La disputa entre ambos está en cuándo se debe organizar el Congreso Interno para elegir al presidente de la formación y quién será ese líder interno. A pesar del abrazo que veían, ni uno ni otro han evitado también lanzarse mensajes en los que han dejado claras sus diferencias. Víctor Casas. Ha sido el primer encuentro público entre ambos dirigentes desde que estallase la contienda entre Génova y Sol por el control del Partido Popular de Madrid. Los dos han querido escenificar su buena relación, como decías, José Luis, con un abrazo y una distendida conversación. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a negar que se lleven mal y, de hecho, ha apuntado que tienen tan buen rollo entre ambos que no se tienen bloqueados en WhatsApp. Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también ha asegurado que se llevan bien, pero ha reconocido que la situación que atraviesa el Partido Popular de Madrid es complicada. Eso sí, se ha mostrado optimista al decir que todo acabará bien.